Estoy del lado argentino, Clorinda está totalmente invadida por los sabaleros, se vinieron. Mirá, te digo, esperaban acá desde la aduana, esperaban que los hinchas comiencen a llegar entre el día de ayer y hoy, pero se adelantaron porque, según nos dijeron, hace dos días que están pasando hinchas de Colón. De hecho, ellos en un primer momento tenían el dato de que se iban a esperar 20.000 personas. Ahora nos confirma que en realidad están esperando que por este paso internacional lleguen a pasar por lo menos 35.000 hinchas. Este no es el único paso a Paraguay que tienen los hinchas, hay también otro que queda de aquí a 12 kilómetros, que es el paso de Pilcomayo, y en ese paso están pasando en balsas. Hay dos balsas especiales que cada balsa puede pasar 40 vehículos. Esto es realmente una ola de hinchas. Hace dos días que este paso internacional, el de Clorinda, está copado por los sabaleros. Y fíjate, ahora ya comenzaron a entrar en vehículo, caminando. Si bien los trámites, está preparado ahora para que los trámites sean relativamente rápidos, pero en este momento se acaba de colapsar la ruta 11, que es esta ruta que estás viendo, porque bueno, es la ruta que lleva al paso internacional, pero también es la ruta que utiliza la gente de Clorinda para poder tener, bueno, el movimiento diario. Fíjate, mirá lo que es esa bandera. Acá vamos a acercarnos un poquito para hablar con los hinchas. ¿De dónde vienen? Santa Fe. Santa Fe y Piamonte. De Piamonte, Santa Fe. ¿Tienen entradas? Sí, sí, ya tenemos todo, ya tenemos todo. Todo con entrada, todo con entrada. ¿Cuántas horas viajaron? Llevamos 12 horas casi. Hay hinchas que vienen de Santa Fe, algunos vienen de Córdoba, hay algunos que vienen de Tucumán, como nosotros. Nosotros hicimos 13 horas, más o menos 1.100 kilómetros, entre 1.000 y 1.300 kilómetros se recorrieron seguramente estos hinchas, y te diría que aproximadamente de 12 a 15 horas de viaje seguro, porque también hay que tener previsto en la ruta, por ejemplo, las estaciones de servicio están colapsadas también, y bueno, hay que llevar provisiones. Hay gente que solamente viene con el auto, y si bien estos hinchas tenían preparado ya seguramente el hotel, hay otros que se quedan a dormir al costado de la ruta, y allá después del partido no sé si consiguen alojamiento. Pero fácil, seguro, están viajando de 10 a 15 horas estos hinchas para venir a ver a Colón. Nos decían desde Aduana, de que por supuesto destinaron más personal, y el proceso está ahora con más personal agilizado, en realidad el hincha que llega, llega en el vehículo junto con su familia, o las personas que llegan, pasa por Aduana, el trámite es muy simple, Aduana Argentina, después Migración Argentina, hasta ahí el trámite es, te diría, exprés, solamente tiene que presentar los papeles del vehículo y algunos documentos, cuando quizás hay una pequeña demora es en Migraciones de Paraguay, porque allí tienen que mostrar los documentos y por supuesto acreditar también los vehículos. Mirá, acá tenemos algunos hinchas. Hola, ¿cómo te va, loco? Contame, ¿de dónde venís? De Santa Fe, vengo de Santa Fe, pasé por Reconquista, y subí un compañero más en resistencia, todo hincha de Colón, distribuido por el país, y bueno, toda la final nos acercó a Paraguay, Asunción, y vamos a copar la nueva olla, que más de 35.000 personas vinimos, en micro, en camioneta, en... ¿Cuántas horas viajaste? Y viajé alrededor de 10 horas, entre 8 y 10 horas, o sea, sin parar, fuimos a recolectar hinchas que están desparramados por todo el país, y más que todo dentro de la provincia de Santa Fe, y bueno, busqué a mi hermano, busqué compañeros socios, y bueno. Que todavía falta un grupo importante de hinchas, mirá, fíjate, contame, ¿cómo es el tema de los colectivos? ¿Cuántos colectivos salen desde el estado? Alrededor de 300 micros estaban por salir de Santa Fe, estaban durante el día de hoy, durante el día de, no sé, la hora. ¿300 micros? 300 micros, sí, 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 eso es lo que escuché. Ahora, seguramente no todos tienen entrada. Y no, 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 viste, muchos dejaron para venir a buscar en Asunción, y bueno, depende del horario de cada uno, viste, que el tema, uno vive en Santa Fe, otro en Rosario, otro, viste, desparramado por todo el país, y bueno, la gente se agrupa, y nos movemos en multitud, como es Santa Fe, Santa Fe, Colón, es la ciudad de Santa Fe, es dueño de la ciudad. Arriesgado un resultado. Ganamos, ganamos seguro, la copa, la venimos a buscar a la copa, no venimos a competir, venimos a buscarla, y a llevarla a Santa Fe. Es la primera estrella que vamos a tener, estrella internacional. Es así. Bueno, yo estoy del otro lado de José Iniesta, donde ya están pasando, mirá. ¡Vamos, monero! Pará, pará, poneme música, a ver qué. Escuchá, la marcha Zavalera, esta es la marcha Zavalera. Palmera, palmera, bol. ¿Sabés dónde estamos? Paradiso vibra, el compás de esta música. Esto es una joda, ¿eh? ¿Sabés lo que estamos? Es una fiesta descontrolada, la fiesta descontrolada, en serio, ¿eh? Lo que todo Zavalero pensó vivir desde que nació. Es algo que no podemos explicarte. Es algo que nos trae dentro. José Iniesta está del otro lado, y nosotros acá, allá en Paraguay, en Puerto Falcón. Mostrame la bandera, mostrame la bandera, mirá. Acá, de este lado, bueno. Mirá, mirá lo que es, mirá, mirá. Ahí estamos, todos con el trato. Te digo que llegamos a armar con flor de volón. Y acá, acá tengo, acá atrás mío, tengo 30 autos, pero me dicen que del otro lado. Chau, muchachos, buen viaje. Vení, vení. Vengan para acá, vengan para acá. A ver, ustedes, vayan, vayan, vayan. ¿En qué auto están? Ahí atrás sigue la caravana. Bueno, esto es full, hermano. Mirá lo que es esto. A ver. ¡Vámonos! Contame algo, dale. Y bueno, venimos hace 13 horas que estamos viajando con todas las ganas, toda la esperanza. Y esperamos que sea, bueno, que salgamos campeones. Y si no, disfrutamos de este viaje. Aparte, mirá esto, pará. Están todos equipados, ¿no? En el celular, allá atrás veo más gente, todavía bandera adelante. Sí, sí, sí. Basta, estos colonis. Aparte, vinimos con el nene allá atrás durmiendo todo el viaje. Todos cansados, menos el nene que está descansado. Claro. El nene es el único que está allá. Es el último que está allá. Viene el nene, viene el nene. Bueno, muchachos, hay que ganarla esta, ¿eh? Sí, sí, hay que ganarla, como sea. La cantidad de gente que viene es impresionante. Sigan porque no se insultan. Bueno, gracias. Chau, chau. Acá hay más, vení, vení. Vení conmigo. Van todos a hotel, a carpa, ¿dónde? Porque pará, está todo colapsado en Paraguay, ¿eh? Sí, sí, todo, todo. Se alquilaron, ¿qué alquilaron? Una quinta, una quinta. ¿Una quinta? Ah, bien. Con Piletita, ahora llegamos, nos pegamos un baño. Ah, mal. Esperá hasta mañana que nos traemos una copa, seguro. Venga, muchachos, venga, 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 venga acá. Pará, pará, pará. Esa cotiza en dólares, ¿eh? Sí, sí, sí. A esta hora cotiza en dólares. ¿Todo, todo, todo legal? A ver, pará, pará, pará. Abríme la heladera, vení, vení. Abríme la heladera. Muy bien. Ahí tomamos todo. Nada más. Lo que queda es el hielo. Agüita no más fraca porque ya el hielo se fue. Bien, todo de Santa Fe capital. Bien, porque hay mucha gente que está viniendo de Resistencia a varios lugares, ¿eh? Sí, sí, sí. En el norte de acá, de la Argentina. ¿Conoc? Sí. Sí, de todos lados. La verdad que conozco, incluso tengo un hermano que tiene un amigo que viaja de Italia. Así que... Bueno, hay uno que vino de China que lo estoy tratando de localizar, que estaba por ahí también, viene a ver a Colón. Sí, 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 viene a ver a Colón. Sí, sí, viene a ver a Israel también. Sé que viene a ver a Israel. Sí, la verdad que sí, vienen de todos lados. De todos lados. ¿Cuánto le pusiste? Bien, bonita. Bueno, bueno. Seguí porque si no me... Me están tocando bocina a mí. 2 a 0. 2 a 0. Bien. Dale, Colón, mejor. Esto con aire. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Pégale acá. Paren un segundo. Pará, pará, pará. Si pasa porque si no me van a volver. Pégale. Pégale la bandera que trae. Pégale la bandera. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirad, mirad! ¡Mamira, todos! Quédense de acá. Pará, pará, pará. ¡Mamable! ¿Qué pasa? Venís tú, la anchura por todos lados. No queda más de lo cual. No hay que descuidar nada. Tenemos todos preparados. Estamos todos ansiosos. Ya estamos. Cruzamos. ¿A usted todo? Todo, todo, todo. Perfecto. Hace un mes todos tenemos. Vayan. Gracias, gracias. ¡Todo campeón! Muy bien. y la vuelta vamos a ganar en la cancha de cerro vamos a ganar y la vuelta 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 vamos a ganar y ya han visto qué Gracias por ver el video